Lianet Franco, capitana del equipo cubano. Lianet, pues un partido complicado, parejo, al final se decanta del lado haitiano. ¿Cómo sentiste al equipo el día de hoy? Bueno, yo sentí a mi equipo bien preparado a pesar del resultado, pero lo sentí con mucho ánimo, mucha actitud para enfrentar este partido, que es muy duro, pero podemos seguir avanzando. La competencia es muy corta, el siguiente rival es Guatemala, que hoy también perdió. ¿Cómo ves a la selección cubana afrontando este duelo ante los guatemaltecos? Bueno, yo pienso que trabajando un poquito más en ese poquito tiempo que nos queda para enfrentarnos al otro partido, podemos sacar un buen resultado contra el equipo de Guatemala. Muchas gracias, Lianet. Gracias.